esta teoría, hago breve nomás, ¿Ya? Mira, la elipse, lo que es la recta tangente a la elipse. Mira, esto como comentario nomás, ¿Ya? Mira, si te da la ecuación de la elipse que es esta, y te dicen que es tangente en el punto P sub cero, X sub cero, y quieres la ecuación de la recta, usando el método práctico que hace un rato les hablaba, sería fácilmente ubicable, mira, se hace así. La recta tangente será así. X cuadrado se le coloca como X por X, y una de las X se evalúa con el punto de contacto. Sobre A cuadrado, más Y cuadrado se coloca como Y por Y, y una Y se evalúa, la otra Y se queda. B cuadrado igual a 1. Entonces, esta es la ecuación de la recta. Fíjate que X sub cero y Y sub cero son numeritos. Ahora, de aquí tú puedes sacar la pendiente. La pendiente es menos el coeficiente de X sobre el coeficiente de Y. La pendiente sería la división de ellos dos, así, menos X sub cero sobre A cuadrado, entre este. Y sub cero sobre B cuadrado. Si efectúas extremos y medios, estás llegando a este resultado. Entonces, no se trata de que lo memorices, ¿No? Sino que puedas deducir de aquí para allá, porque la élice podría estar quizás eh su eje focal podría estar en el eje Y. Entonces ahí cambiaría. ¿No? Bueno, a ver. Vamos con otro punto. Ya, ahora sí chicos, vamos a la hipérbola para terminar, ¿Ya? ¿Cómo estamos? ¿Están bien? ¿Están cansados? ¿Tienen su reflejo en la mano ahí? ¿No? Ya, ya me ganó el diecisiete, ya, a ver. Ya, entonces algo breve, no más con la teoría, ¿Ya? Bueno, eh, en la hipérbola los elementos son muy parecidos, ¿No? Bien, ya de la son, los elementos son muy parecidos a los del elipse, los nombres son similares, la forma de calcular también es similar, pero la diferencia está, chicos, en la definición de el lugar geométrico, ¿No? ¿No? Ah, claro, Gustavo, siempre, ya, chicos, siempre, siempre, háganle recordar a a Gilder, porque a veces yo me olvido que termino la clase y a veces me continúo con otra clase y se me da el tiempo. Ya, pues usted le solicita, me manda un mensajito, se lo envío al toque. Si no es hoy, no, ya, no, si no. A ver, vamos con la hipérbola. Dice así, hipérbola. Ya, dice, ¿Ah? Claro, lo que pasa es que a veces ya anhela antes de enviarlo acomoda algunas cositas, ¿No? A veces hay correctivos, se lo acomodo, a veces hay un garabato antes de enviárselo para que lo tengan bien. Por eso es que no lo envío al instante. ¿Ah? Ya avanzamos, avanzamos. Bueno, entonces, dice la hipérbola. Una hipérbola es el lugar geométrico de un punto que se mueve en un plano de manera que el valor absoluto de la diferencia de sus distancias a dos puntos fijos de plano llamados focos es siempre igual a una cantidad constante positiva y menor que de distancia entre los focos. Bueno, esta es la hipérbola, chicos, esta curva con doble rama, los puntos fijos son estos puntos, los focos, ¿Ya? Y esta distancia de aquí con esta distancia de acá en diferencia, en diferencia da un valor constante dos A. Eh, para este caso, el plano secante que se traza, secante al cono de dos mantos, ¿No? A este cono de dos mantos, forma con la base un angulito alfa. Ese angulito que forma acá, este angulito alfa de acá, es notoriamente mayor que beta, porque beta está aquí, beta está acá. Alfa es mayor que beta para que se forme la hipérbola. ¿Ya? Y así corta a las dos a a las dos ramas de la de la del cono, ¿No? Bueno, acá este se ha movido ya, esto, yo lo acomodo. A ver, se mueven estas cositas, ya. Bueno. Ahora, chicos, la distancia entre los vértices de la hipérbola se calcula de la misma manera que el elipse. El elipse, la suma de distancias constante, es dos a. Y acá en la hipérbola, la diferencia de de distancias constante, también es dos a. Y la distancia que separa a los vértices, este vértice, y este vértice de acá, también es dos a. Entonces, es de la misma forma como lo haces en la elipse. ¿Ok? A ver, vamos con otro punto. Bueno, acá hay algunas aplicaciones en el campo de la arquitectura, ¿No? Lo que es también, por ejemplo, lo que es este el diseño de de torres de enfriamiento, ¿No? Ya ves, en lo que es la empresa de producción, ¿No? Mira, este es un hiperboloide, ¿No? Entonces ya es cuando la hipérbola la haces, lo haces girar trescientos sesenta grados alrededor de un eje, ¿No? O sea, forma la hiperboloide, ¿No? Ya se puede llevar la ecuación de esta curva también, ¿No? Ya en R tres, trabajando con la con con Z, ¿No? Con X, Y, Z. Bueno, elementos, algo rápido, no más chico, los elementos, ¿Ya? Porque son los mismos elementos, o sea, los nombres son los mismos, ¿Ah? Que los que se vio en la en la elipse. Centro, bueno, acá está el centro, vértices, acá están vértices, vértice uno, vértice dos, focos, los focos F uno y F dos, ¿No? Eje focal, bueno, es el eje que contiene a los focos, son dos focos, ¿No? Y acá chicos, viene lo ligeramente diferente a la elipse. El elipse se habla de eje mayor y de eje menor, porque ahí en la elipse A es mayor que B. En la hipérbola no se usa el término mayor o menor, porque no hay una relación de orden estricta, ¿Ya? Esta vez se habla del eje transverso. Y la otra palabrita es el eje conjugado. Entonces, el eje transverso es el segmentito que une sus vértices. Este segmentito de acá se llama eje transverso. Lo que en la elipse se llamaba eje mayor, es eje transverso. Pero acá ya digo que no se usa mayor, ¿Ah? Ahora, el eje conjugado es este pequeño segmentito acá vertical. El segmentito, ¿No? Transverso y conjugado. ¿Ya? Bueno, ¿Qué más? Cuerda focal, esto ya se habló, directrices, pues hay dos directrices, están detrás del vértice, ¿No? El lado recto, bueno, el lado recto también ya se dijo, el lado recto es el, es la cuerda focal perpendicular al eje focal, en este caso es este segmentito naranja, ¿No? Ahí está el el la el lado recto de la de la hipérbola, ¿Ya? Entonces, los nombres son los mismos que se trabajaron en la elipse. Ya, ahora, veamos ahora sus relaciones. Bien. Relaciones fundamentales. Fíjate. Eh. Si ustedes revisan este tema en los libros, ¿No? Van a encontrar casi siempre que hacen uso de una circunferencia. La circunferencia que acá yo le he puesto de forma bastante tenue, lo he puesto con la finalidad, o se pone con la finalidad de relacionar los elementos de un modo más inmediato, ¿No? O sea, este para eso sirve, para tener con precisión la relación de sus elementos. Fíjate. El eje transverso, ya te decía que es V1, V2. Su longitud, chicos, es 2A. Distancia de vértice a vértice, 2A. Correcto. El eje conjugado es este segmentito que ya te mostraba hace rato. ¿Cuánto mide? Dos veces B. ¿No? Dos veces B. Ahí está. A ver, ahora vamos con el foco. Para ubicar el foco, ahí es donde se va a usar esta circunferencia, chicos. Mira. Luego de haber ubicado A y B, vas a dibujar un rectangulito, este rectangulito acá, mira. Este rectangulito lo vas a dibujar con longitudes 2A y 2B. Cuando ya lo has dibujado, entonces, vas a hacer pasar una circunferencia por estos cuatro puntitos. Por acá, por acá, por acá, y por acá. Su centro está aquí. La circunferencia es esta. Ya, pero ¿Para qué hago esa circunferencia? Para encontrar el foco. El foco está aquí, donde corta la circunferencia al eje vocal, en ambos lados. Ahí están los focos. O sea, la circunferencia se usa para eso. Para con precisión, identificar la posición de los focos. ¿De acuerdo? Ahora, entre A, B y C cumplen también pitahoras. Pero fíjate, la distancia del centro al foco es C. Esta distancia también va a ser C. Mira qué ha cambiado. En este triángulo, la hipotenusa es C. Ahí hay otro cambio que en la elipse no se cumple. O la elipse no lo tiene de la misma forma. Entonces, en la elipse no se usa esta palabra, esta tampoco. Y la ecuación que vincula A, B y C, acá es diferente. Aquí C es la hipotenusa. A y B son catetos. Pero entre los catetos A y B, no hay una relación de orden estricta. Porque A puede ser mayor que B. O A puede ser menor que B. Eso no es del todo seguro. O sea, no siempre va a ser que uno le gana al otro. No, no es así. Que C es mayor a A y B, eso es cierto. Porque C es la hipotenusa. ¿Correcto? A ver, vamos ahora con otro punto importante. Para hallar su ecuación, al igual que en la elipse, es importante, muchachos, ubicar al centro. Entonces, el centro lo puedes encontrar de varias maneras. Si tú conoces los focos, aplicas la semisuma dentro de los focos y estás allá del centro. O si tuvieras los vértices, aplica la semisuma con los vértices y ahí es el centro. Puede acaso, si tuviera los extremos de el eje conjugado, la semisuma también te va a dar C. Porque siempre va a estar en el medio y el centro. ¿Ya? A ver, a otro punto. Bueno, esta es la demostración de la ecuación, solamente lo menciono. Un punto acá en el plano, distancia hacia cada foco, ¿No? Hay o las distancias, igual a la constante, acomodo, elevo al cuadrado, me pongo a efectuar, y voy a llegar, chicos, a este resultado. ¿No? Pero mira, para ubicar la ecuación del hipérbola, yo no menciono a B, yo menciono acá al al foco uno, que está en menos C coma cero, y al foco dos, que está en C coma cero. Además, la diferencia de estas distancias es dos A. Es lo único que yo uso, no uso B. No, no se usa B. ¿Ya? Pero ya luego, por cuestión práctica, es que se decide hacer uso de una variable más, para que la ecuación sea un poco más reducida. Entonces, ya luego de haber generado este resultado, es que se considera que esta diferencia se adecuará. Reemplazarlo aquí, ya tengo esta ecuación. ¿Ves? Esa es la ecuación del hipérbola. Bueno, el sí, si la llevamos por acá con su ecuación, que es lo que nos interesa. La ecuación canónica del hipérbola se va a escribir así. De esta forma, o de esta forma. ¿Cómo yo sé, profesor, que va a ser vertical, o que va a ser horizontal? Ah, ya miren. Para que sepas si es vertical o horizontal, una forma es que tú hayes los interceptos. Por ejemplo, esta hipérbola que está acá, cortará el eje X cuando Y vale cero. Si Y vale cero, en esta ecuación, tendrías X cuadrado entre A cuadrado, igual a uno. Porque Y vale cero, pues. Y de esta ecuación, tú resuelves y te va a salir más menos A. Eso significa que la curva corta al eje X en A positivo y en A negativo. ¿Te das cuenta? Pero sí hay corte, sí hay corte con el eje X, que es en A y en menos A. Pero, si ahora tú planteas esto, dices, ay, profe, ¿Qué pasa si ahora AX yo le pongo cero, profesor? Ya, mírame. Si acá tú AX le pones cero, te va a quedar así. Menos Y cuadrado sobre B cuadrado, igual a uno. O sea que Y cuadrado es menos B cuadrado. Esto que está acá, no es posible resolver en en los números reales, ¿No? En los reales. No existe un cuadrado que me dé como resultado un valor negativo. Pues acá, Y es igual al vacío. ¿Qué significa eso? Significa que la curva no corta al eje Y, solo corta al eje X. Entonces, si no lo corta, pues, obviamente la curva todavía pasa por ahí, ¿No? Es una forma de que te orientes, ¿Ya? Ahora, otro comentario más. Como no se sabe, no se determina una relación de orden estricta entre A y B, para nosotros A siempre va a ser el primero. A es el primero. Siempre el primero. La diferencia sí es fundamental, ¿No? Que tú restes en un orden es es determinado. O sea, no puedes tú cambiar el orden, porque si cambias el orden ya no es pues la ecuación. Entonces, el primer término, ¿Ah? Te indica si está debajo del eje X es porque corta el eje X. Si está debajo del eje Y es porque corta el eje Y. ¿De acuerdo? Entonces, no es por el valor mayor como lo hacíamos en la elipse. Sino por la posición. Si va primero o va segundo. ¿Ya? Bueno, a ver chicos, con esta teoría, vamos a diecisiete rapidito. ¿Cuál es la respuesta que me dijeron diecisiete? ¿Qué clave me sacaron ahí? Ya dice, determina la ecuación de la hipérbola con centro en el origen de coordenada, puta, 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 ya, bueno, vamos a ver. La C, ¿No? Varios chicos le hicieron la C. Ya, Alex, Joan, Frank, Yanela, Rodrigo. Ya, a ver, vamos a representarlo, ya sería así. Hipérbola. Ya está, dice, determina la ecuación de hipérbola con centro en el origen de coordenada. O sea, acá está su centro. Listo. Un foco en el punto cero coma seis. Un foco acá. Un foco en el punto cero coma seis. Chicos, por una cuestión lógica, si acá está el centro y acá está un foco, el otro foco va a estar acá, sí o sí. ¿No? Claro, es directa, así es. Ah, tipo examen de emisión. Así, directo, ¿Ah? Cero coma menos seis. Acá está el otro foco. Foco uno, foco dos. Entonces, ya al toque dice, ¿No? Profesor, o sea que la hipérbola, ¿Cómo es? Ya, pues, va a ser así, ¿No? Por acá, por acá. ¿No? Así va a ser. ¿Cierto? Pero para que tú saques la ecuación de la hipérbola necesitas A y B. Ahora, cuando te dan a ti el foco, lo que están dando, si te dan el foco y el centro, lo que te están dando es C. Esta distancia de aquí es C. Esta distancia de acá es C. O sea que C vale seis. Pero te falta A y B. Si lees la condición del problema, dice claramente, ¿No? Dice, sabiendo que los vértiles trisecan al segmento que une sus focos. Ah, ya, ya. A ver. O sea que los focos están dividiendo en tres partes iguales a este segmento. Este segmento de acá queda dividido en tres partes iguales por sus vértices. Este puntito de aquí y este puntito de acá están dividido en tres partes iguales al segmento. Pero como todo es doce, si todo es doce, te debe ser, tú eres cuatro, tú eres cuatro, y esta parte va a ser cuatro, o sea que va a ser dos y dos. ¿Sí o no? ¿Cierto? Eso por la condición del problema, ¿No? Que dice que los vértices trisecan al segmento que une los focos. ¿Correcto? Muy bien, entonces, luego de estos gravatos, chicos, vamos a ver la gráfica más bonita, ¿Ya? Voy a borrar estos. Y vamos a revisar la gráfica. ¿Dónde estás escondido? En referencia y posición que está. Ya está. Ahí está la gráfica, ¿No? Bueno, este gráfico está hecho con GeoGebra, está hecho a escala, así que. Ya, ahí está. Entonces, mira, acá está un foco, acá está otro foco. La distancia que sepan los focos es dos veces. ¿Correcto? Entonces, voy acá ubicando mi mi ecuación, digo acá sí. Eh, de gráfico. De gráfico, bueno, no sé qué pasó acá. Ahí está activado el mayúsculo. No sé por qué sale. Ya, a ver, entonces, chicos, vamos a, del gráfico, vamos a determinar el valor de C, ¿Verdad? ¿Cuál es el valor de C, entonces, mirando el gráfico? ¿Cuánto tengo para C? De la figura, tengo que doce es igual al doble de C. Desde aquí, saco el valor de C. C es igual a seis. ¿Verdad? Eso no es complicado. Solo mirando, nomás me doy cuenta de ese resultado. C vale seis. ¿Correcto? Ya está. Ahora, eh, ¿Cuál sería el valor de A, muchachos? ¿Cuánto vale A? Porque la distancia entre sus vértices es dos A. Si acá está un vértice, y acá está el otro vértice, la separación de los dos es dos A. ¿Pero por qué le pongo dos, profesor? Porque acá quedamos que iba a ser cuatro, acá quedamos que va a ser cuatro, y el otro cuatro queda en este lado, pues. ¿No? Entonces, por eso que ahí le estoy colocando dos. ¿Ya? Le voy a decir así. Allá. El valor de A, ¿Cuánto es entonces? ¿Cuánto vale? ¿Cuál es el valor de A? Distancia entre, ¿No? Distancia entre los vértices, ¿No? Entre los vértices. ¿Cuál es? Sería dos veces A. ¿Pero cuánto es dos A? Es cuatro. ¿No? Entonces, ya tengo el valor de A y A sería dos. ¿Correcto? A sería dos. Y C vale cuatro. Ya, pero para que tú hayas la ecuación, necesitas A y B. Ya tengo A. Ya tengo C, pero falta B. ¿Cómo saco B? ¿Qué aplico? ¿Qué aplico, chicos? Ahora calculamos ¿Qué cosa? Claro, ahora hay que aplicar solamente Pitágoras nada más, ¿No? Ahora calculamos B, ¿No? Ya, entonces, solamente sería así. A ver. Sería C al cuadrado, recuerda que C al cuadrado es A al cuadrado más B al cuadrado. Recuerda que en este caso, muchachos, C es la hipotenusa. Ya no es A. Entonces, tendrías seis al cuadrado es igual a A al cuadrado, que sería dos, más B al cuadrado. ¿Ya? ¿Cuánto vale B entonces ahí? B va a ser igual a a la raíz de treinta y dos, que es cuatro veces la raíz cuadrada de dos. Ya está, ya está calculado B y asunto terminado. ¿Ya? Porque la ecuación del hiperbola va a ser así, ecuación de la hipérbola. ¿Cómo sería la ecuación del hiperbola? Cuando la hipérbola es vertical, se coloca primero, se coloca primero Y, Y al cuadrado, sobre menos X al cuadrado, sobre igual a uno. Así se coloca la ecuación de la hipérbola, cuando su centro es el cero coma cero. ¿Por qué va primero Y? Porque es vertical. ¿Ya? Ahora, ¿qué pongo debajo de Y? A cuadrado o B cuadrado. ¿Cómo quedamos ahí? Claro, o sea, sí, si es vertical, primero va a cuadrado. ¿No? Siempre va a ir, el primero va a ser a cuadrado, siempre. Siempre el primero va a ser a cuadrado. Entonces, ¿cuánto es a cuadrado? Bueno, a cuadrado sería cuatro, ¿no? ¿No? Listo. Y debajo de X va a ir B cuadrado. Entonces, ¿cuánto es B cuadrado? B cuadrado sería cuatro raíz de dos al cuadrado, que va a ser treinta y dos. Correcto. Ahora, para que la ecuación quede así como están en las claves, solamente le multiplicas por ¿Cuánto? Multiplicarle por treinta y dos, ¿No? Por treinta y dos, te va a dar ocho Y cuadrado. X al cuadrado igual a treinta y dos, ¿No? Esa es la respuesta. Ahora te preguntarás, profesor, ¿Y por qué dibujo ese ese rectángulo naranja? ¿Para qué me sirve? Ya, mira, lo que pasa es que cuando tú hayas A y B, eh, acá tú puedes dibujar, mira, esto es A, no sé si está mi plomo amarillo, ya, ya coloqué mi plomo amarillo. Plomo amarillo, activate. Ya, mira, esto de acá es A, esto es A, esto es B, esto es B. Correcto. Entonces, ahí formas un rectángulo. Ese rectángulo es para que tú puedas ubicar la posición de las asíntotas. Esta recta que está acá se llama asíntota. Esta es otra asíntota. Si tú conoces A y B, la ecuación de las asíntotas lo puedes calcular. ¿Sí o no? Y la curva siempre se va a acercar a la asíntota. Por eso es que se dibuja ese rectángulo. ¿Ya? En caso te pidan algo sobre las asíntotas. ¿Sí? Entonces, es algo, para este problema es adicional, ¿No? No, no tiene más relevancia. ¿Ya? A ver, vamos con otro problema, muchachos. Vamos al dieciocho. Ah, pero acá hay un poco más de teoría para aplicarlo al dieciocho. Dieciocho la D, me dice Alex, sí, con Rodrigo, ya varios ya lo han hecho, ¿No? Frank, Hans. Ajá, solamente dibujarme, ¿sabes? Claro, mírame, ¿Qué pasa profesor si el centro no es el cero coma cero? Ya mira, si el centro no es el cero coma cero, entonces tiene que colocar H y K. A X le acompaña H. Entonces, ya no vas a poner X cuadrado sobre A cuadrado menos Y cuadrado sobre B cuadrado igual a uno. Ya no. Ahora vas a colocar X acompañado de H. B cuadrado. A cuadrado. Y acompañado de K al cuadrado sobre B cuadrado. Igual a U. Esa es la novedad. Se incorporan H y K junto a X y junto a Y. Otra vez, chicos. La hipérbola es horizontal a partir del primer término. Si el primer término es X, debajo de él va a cuadrado. Y el eje focal, pues, es horizontal. Si va debajo de X. ¿Ya? Entonces, la posición del primer término que se escribe, señala cómo será el eje focal. Caso contrario, mira, aquí se coloca primero a Y. Entonces, su eje focal va a ser vertical. Y siempre el primero va a ser a cuadrado. Siempre el primero es a cuadrado. ¿No? Y esa data sirve para colocar esto. Bueno, A y menos A. O bueno, A y A en este caso como distancia. ¿Ya? Bueno, pues, hasta ahí también es parecido a la hipérbola, pero ahora es menos, ¿No? Con diferencia. ¿Ya? Bien, chicos, ahora sí el dieciocho. Vamos con el dieciocho. Como decía su compañero, es cuestión de representar nada más. Lo representamos y hallamos la ecuación. A ver, dice así. Tengo la las condiciones, ¿No? Dice así. A ver, menos tres, seis, ya seis, seis, ya sería así. Determine la ecuación de hipérbola cuyos focos son menos tres coma seis. ¿Ya? ¿Dónde está menos tres coma seis? Menos uno, menos dos, menos tres coma seis. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Menos tres coma seis. Hasta menos tres. Acá está seis. Este puntito es un foco. El otro foco está en siete coma seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ah, por acá está. Acá está el otro foco. Foco dos está en siete coma seis. ¿No? Entonces, muchachos, luego de haber ubicado los dos puntos, recuerda por la observación que te alcanzaba en la teoría, que el punto medio en el segmento que une los focos me da la posición del centro. ¿Cuál es el punto medio, chicos, de este segmento de acá? ¿Cuál sería su punto medio? ¿Cuál es el punto medio aquí? ¿Cuánto es la semisuma de estos dos números? Dos, ¿Verdad? Entonces, el punto medio está acá. En dos. Entonces, este puntito de aquí es para ti tu H coma K. El H coma K, como dice en el chat, es profesor dos coma seis. Entonces, para que tú hayas la ecuación de la hipérbola, necesitas el H coma K, necesitas A y B también. Pero ya tengo H coma K, acá lo tengo, me falta A y B. Pero, al igual que el problema anterior, chicos, la distancia que separa a los focos, ¿A qué es igual? La distancia que separa a los focos es diez. ¿Pero qué es igual ese diez? ¿Qué me representa el diez? Es el doble de quién? El doble de C, correcto Frank. Desde acá es que estás hallando C que vale cinco. ¿Está bien? Dice además, a ver, dice, dice, la longitud de su eje conjugado es igual a ocho. ¿Qué significa que el eje conjugado mide ocho? Eje conjugado, conjugado, mide ocho. Pero, ¿Cómo se calcula el eje conjugado? ¿Qué cosa es el eje conjugado? Es dos veces qué cosa. ¿Qué cosa? Dos veces qué cosa el eje conjugado. Dos veces A o dos veces B. ¿Cómo era? Eje conjugado. Dos veces dos veces que Francisco, Frank. El eje conjugado mide ocho. Ya, pero, ¿Cómo se calcula el eje conjugado? Dos veces B, por supuesto. Entonces, de acá tienes el valor de B, que vale cuatro. Tienes el valor de C, que es cinco. Y en la hipérbola, C es la hipotenusa. Al ojo, chicos, ¿Cuánto vale A? C es la hipotenusa en el triángulo rectángulo. Al ojo, A es tres, por supuesto, Alex. ¿No? Ahora, profesor, pero, ¿Dónde yo veo ese tres y ese cuatro? Porque está todo así como que, eh, se hace el cálculo, pero no, no lo veo gráficamente. ¿Qué cosa significa eso, ¿No? Ya mira, que A valga tres significa lo siguiente, que acá tú vas a contar tres unidades, del centro vas a contar tres unidades, ¿No? Si cuentas tres unidades, llegas acá. Acá hay tres unidades. Y de acá cuentas tres unidades más. Ahí está. Entonces, acá están los vértices de la hipérbola. Acá está un vértice, acá está otro. Y la hipérbola va a ser así. ¿No? Un poco feita, ¿No? Pero bueno, ya. Ese es el preámbulo nomás, chicos. Ahora vamos a ver la la forma más ordenada, ¿Ya? Veamos la parte ordenada. Ya. Eso eso es lo que se podría hacer, por ejemplo, en una hoja, ¿No? Cuando tú estás este practicando. Estás practicando y bueno, no lo haces con regla, porque cuando estás practicando lo haces al toque, quieres la respuesta rápida. Ya. A ver. Entonces, representemos acá la la gráfica. A ver. Ahí está la gráfica, ¿Eh? Ahí está la gráfica. De los focos, en menos tres coma seis, y en siete coma seis. La separación de foco a foco es el doble de C. Entonces, yo voy reconociendo acá. Pongo así. Número uno, digo así, ¿No? El doble de C, ¿A qué es igual? A diez. ¿No? El doble de C es igual a diez. A ver, voy a contar acá más grande. Mucho chiquito. Ya. El doble de C es igual a diez. Entonces, de acá es que sacaste C. C, profesor, es cinco, entonces. Ya está. Siguiente punto. Dos. ¿Cuál es el centro? ¿A qué es igual el centro H coma K? Ah, el H coma K siempre es la mitad de la suma, en este caso de focos. Los focos, ¿Cuáles son? Menos tres punto y coma seis, y el otro foco está en siete punto y coma seis. La semisuma te está dando el H coma K, que te va a salir dos punto y coma seis. Entonces, el dos punto y coma seis es el H coma K, es el centro de este hiperbolio. ¿Ya? Allá tienes el H coma K. Bueno, el valor de C también ya lo habíamos hallado hace rato, ¿No? Ahora, el dato también te alcanza, tres, te dice que el eje conjugado mide ocho. Eje conjugado, este es dato, ¿Ah? Dos veces B es ocho. Entonces, de aquí, fácil, y de por eso entonces es fácil, pues B vale cuatro. Claro, B vale cuatro. Le vas marcando acá tu valor, resultado numérico, ¿No? B vale cuatro, eh, C vale cinco, ya se había dicho que C vale cinco. ¿Verdad? Y ahora simplemente aplico Pitágoras, ¿No? Entonces, por Pitágoras. Pitágoras. Por Pitágoras. Por el teorema de Pitágoras. Recuerda que en la hiperbola, C es la hipotenusa, ¿No? C es la hipotenusa. Entonces, si C es la hipotenusa, entonces A y B son los catetos, y ese ahí que A te sale tres, ¿No? La terna muy conocida, el tres, cuatro, y cinco, ¿No? Conocidísima esa terna. ¿Ya? Listo, y ahora por fin, pero ahora ¿Cuál es la ecuación? Yo quiero la ecuación. Ahí, así, ¿Qué es la ecuación? Hay que colocar primero la forma, ¿No? Que tendría tu ecuación. Ya, ¿Qué forma tendrá mi ecuación? Va a ser así, ecuación, H dos puntos, ¿No? Como la hipérbola es horizontal, como es horizontal, vas a empezar con X. X menos algo al cuadrado sobre menos Y menos algo al cuadrado sobre igual a uno. Esos espacios donde están X y Y se cubren con el H coma K. El H coma K es dos coma seis. Entonces, acá le pones dos, ¿No? Acá le pongo dos y al otro le pongo el seis. Ya está. Ahora, ¿Dónde le pongo a A? Siempre, 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 siempre A va primero. A va primero que B. El orden es una diferencia. No se puede cambiar, ¿No? Si tú cambias el orden ya no es lo mismo, ¿No? Entonces, primero debe ser siempre A al cuadrado. Pero como A es tres, ahí lo dice, A es tres, acá le vas a colocar tres al cuadrado, ¿No? Y al otro lado sería B al cuadrado, sería cuatro al cuadrado. ¿No? Mi respuesta, entonces, ¿Cuál es? ¿Qué clave me dijeron chicos? La. La B, ¿No? La B, la B, la B, la B. No, no es la B, la D. La D es la D, ¿No? La D es la respuesta, muchachos. ¿Ya? ¿Está claro, muchachos, sí? Eso es pura teoría, ¿No? Había mi cálculo es chiquitito nomás. Claro, la gráfica que está al costado asusta también, ¿No? Mira, profe, ese gráfico, ¿Qué es eso? Ya es que te podrían preguntar de repente, pues, la la asíntota, ¿No? Profe, ¿Qué pasa si le piden la la asíntota? ¿A qué hago, profesor? Ya, entonces, ese grafiquito te ayudaría bastante la la el rectángulo naranja. ¿Ya? Ya, vamos a entonces, vamos al diecinueve. Respuesta diecinueve, ¿Cuál es la clave? Examen de emisión el diecinueve, mira, facilito, como siempre. Chicos, el diecinueve, y el veinte es examen de emisión, ¿Ah? ¿Lo han hecho o no? Ya, para que veas cómo viene de hipérbola. Hipérbola no viene, no viene problemas complicados de hipérbola, ¿Ya? Que hay problemas más trancas que estos, obviamente, es que sí, pues, ¿No? Pero ya eso es en su momento, ¿No? Entonces, en la universidad, este tema lo vas a volver a llevar otra vez, pero de forma ligera, la universidad, esto no se lleva por en varias semanas, ¿No? Una semana, el profe avanza rápido esto ya, porque abarca otro, otro temas que son recién vistos en la universidad. Los temas vistos a veces fuera en el ámbito pre, el profe lo avanza un poco más rápido. Bueno, dice, sea la hipérbola, bueno, la clave me dicen la B, Yanela, Fiorella, Frank, Hans, Alex, ya está, vamos a la solución, entonces, dice, sea la hipérbola, está la hipérbola, ¿No? Calcule el área de la región cuarangular cuyos verdes son los extremos del eje transversos, los extremos del eje conjugado. Bueno, entonces, lo primero que tengo que hacer, chicos, es reconocer en esta hipérbola sus elementos. A ver, mira, si es vertical, es original, todavía no lo puedo decir, tengo que acomodarlo, ¿Sí? Vamos a acomodar la hipérbola, la ecuación. Si voy a acomodar la ecuación, esta sería así. A ver, vamos a colocarlo por acá. Ya, entonces, de frente a grupo, ¿Ah? A grupo, a ver, H dos, puntos. Un chiquito la letra por acá. Ponemos un tamaño, veintidós. Ya está. Ahora sí. H dos puntos. Listo. Agrupo las X, ¿Ya? Agrupo las X, voy a colocar nueve, X elevado al cuadrado, menos cincuenta y cuatro X. Ahí se junto. Luego en Y, le saco el signo, adelante, cuatro Y cuadrado, ¿Correcto? A sería más dieciséis Y. Listo. Y el setenta y nueve se va al otro lado. Ya, paso uno. Estoy agrupando recién. Paso dos. Paso dos, saco ese nueve común, delante, nueve. Le saco el nueve, y me queda acá un seis. Está. En el otro le saco el común cuatro, adelante, y acá me queda un cuatro. Ya está. Listo. Paso dos. Paso tres, completo cuadrados. ¿Cuánto le sumo a cada binomio? Este binomio le sumo la mitad de seis, que es tres, al cuadrado, que me va a dar nueve. Entonces, yo le estoy sumando este nueve, porque estoy completando cuadrados. ¿Correcto? Ahora, al otro binomio yo le voy a sumar cuatro. ¿De acuerdo? ¿Cuánto le he sumado, chicos, en total? Pareciera que le he sumado nueve y cuatro nada más, pero no es así. Cuidado. Fíjate tú que este nueve, que está aquí, tiene que multiplicarse por nueve. Y este cuatro, multiplicarse por cuatro. Entonces, no le he sumado nueve y cuatro, nueve y cuatro nomás, no es así. ¿Ya? Acá le voy a sumar nueve al cuadrado. Y le voy a restar cuatro al cuadrado. ¿Correcto, chicos? Cuatro al cuadrado. ¿Ya? Listo. Hay que. Entonces, tenga cuidado con ese coeficiente que pareciera. A veces, a veces lo olvidamos. ¿Ya? Muy bien. Siguiente paso. Ya voy reconociendo los binomios. ¿No? Digo, ya, profe. Entonces, este este trinomio proviene del binomio X menos tres al cuadrado. X menos tres elevado al cuadrado. Y el otro trinomio viene de el binomio Y más dos elevado al cuadrado. ¿Y cuánto tenemos, chicos, al costado? ¿Cuánto es setecientos nueve más ochenta y uno menos dieciséis? ¿Cuánto sale? ¿Me ayudas, por favor? Sale ciento cuarenta y cuatro, creo. A ver, ¿me confirmas? Sí, ¿no? Sale Fiorella, gracias. Ciento cuarenta y cuatro, me confirmamos Fiorella, Caterin también, pero si sale ciento cuarenta y cuatro, ya está. Muy bien. Bueno, un comentario, chicos, casi siempre, casi, casi, casi siempre, este numerito de acá suele ser múltiplo de estos numeritos de acá. A veces es el producto. Nueve por cuatro, treinta y seis. Pero eso no es una regla general. Si no, es solamente para que en tus cálculos A y B salgan valores bonitos, ¿no? ¿Saben? A veces eso hacen los profesores que elaboran la pregunta. ¿Ya? Bueno, entonces, ahora, ese ciento cuarenta y cuatro, yo lo paso a dividir en el paso siguiente, y ya toma la forma conocida esta ecuación. Si divido entre ciento cuarenta y cuatro, acá me va a quedar dieciséis, ¿verdad? Y si acá divido entre ciento cuarenta y cuatro, me va a quedar treinta y seis. Claro, simplificando el cuatro adelante, por supuesto. Listo, chicos, así quedaría. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Esto, he tomado este ciento, esta expresión, divido entre ciento cuarenta y cuatro, aquí entre ciento cuarenta y cuatro, y acá entre ciento cuarenta y cuatro. ¿Para qué? Para que esto sea uno, pues, ¿no? Ahora sí. De esa ecuación ya tienes que reconocer sus elementos. Número uno, ¿Me puede decir dónde está el centro? Aunque para el problema no es relevante, ¿Ah? Pero bueno, la idea es repasar en el tema. ¿Cuáles son las coordenadas del centro? Coordinadas del centro. ¿Cuál es? Mirando la la ecuación, sería el H punto y coma acá, ¿Dónde está? Está en tres coma dos, ¿Correcto Francisco? Tres positivo y menos dos, ya está. Listo. Puedes identificar, por favor, ¿Cuánto es? ¿Cuánto es A? ¿Cuánto es A? ¿A qué es igual a cuadrado? ¿Quién es acuadrado? Treinta y seis o dieciséis? Claro. Eh, A no es el mayor, A es el que está primero, ¿Ah? Entonces, A al cuadrado es dieciséis. De ahí sacas, ¿No? Profesor, pues, A vale cuatro, claro. ¿Ya? Tercero. Tercero. B cuadrado es el otro término, el que va con el término de signo negativo, ¿Correcto Francisco? Entonces, ahí te va a dar treinta y seis, y de acá sacas el valor de ya, profe. Entonces, B vale seis, claro, B vale seis. Ahora, si tú quisieras graficarlo bonito, ya, pues, lo haces con reglita, ¿No? Ya sí, bueno, depende, si estás en examen ya no con regla, pues, ¿No? Eh, estás en casa practicando, ya puedes hacer eso bonito, graficas el punto, ¿No? Tres coma menos dos, profe, por acá está uno, dos, tres, por acá está menos dos, por acá está el centro, profe, ¿No? Y la hipérbola que tengo acá, chicos, es vertical o es horizontal, ¿Cómo es su eje focal? Ah, acá está su centro, ¿Cómo es su eje focal? Vertical o horizontal, es horizontal, por supuesto, ¿No? Así es, Giorgio, entonces, por acá está su eje focal, es este, acá está su eje focal, y acá está el centro. Profesor, quiero graficar lo bonito acá, ¿Cómo hago? Ya, pues, cuenta las las unidades, ¿No? Forman un rectangulito bonito y ahí lo graficas, ¿No? Si quieres mayor precisión, ¿No? Entonces, A vale cuatro, entonces, vas a contar acá, uno, dos, tres, cuatro, y acá también cuentas cuatro, ¿No? Cuatro, entonces, acá trazas. Cuatro, ¿Ya? Y el otro B vale seis, ahí ya cuenta seis para arriba, dos, tres, cuatro, cinco, seis, por acá. Un rectángulo así te sale. Ah, ¿No? ¿Y para qué eso, profe? Ah, es que mira, ahora tú trazas las diagonales por acá, ¿No? Y tu hipérbola va a estar por acá, sí. ¿No? Ahí por acá. Por acá va a estar, ¿No? Pero bueno, eso es borrado. Pero para el problema, no te pide todo esto. ¿Qué pide el problema? El problema está pidiendo algo más práctico. Dice, ¿Cuál es el área de la región cuarangular cuyos vértices son los extremos del eje transverso y los extremos del eje conjugado? Entonces, como tú has visto, cuando tú graficas la hipérbola, lo hace de esta forma, ¿No? Acá está el eje transverso y acá está el eje conjugado. O sea, esto es A, esto es A, esto es B, esto es B. Si tú vas a unir los extremos de este eje y los extremos de este otro eje, vas a tener, ¿Qué cosa? Un rombo, ¿Sí o no? Vas a tener un rombo. Un rombo cuyas diagonales son dos A y dos B. O sea, al final, el problema te está pidiendo, hayame el área de rombo, ¿No? Con esas diagonales. Entonces, ¿La respuesta cuál va a ser? A, el área va a ser un medio de producto de diagonales, ¿No? Dos A por dos B. Es el área chico de rombo. Ustedes saben cómo sería el área de rombo, ¿No? Muy bien, nada más. Y sobre esto, reemplazar, pues, reemplacemos. ¿Cuánto sería entonces esto? Sería dos A por B. O sea, dos por cuatro y por seis. La respuesta es ocho por seis, cuarenta y ocho, ¿No? ¿Queda, chicos? ¿Queda la respuesta entonces? Sí, profe. Ya, hay que entonces. Vamos al último problemita, chicos. Último problemita. Examen de admisión uni, muchachos. Ya, ¿Cómo hacemos este problemita? Acá nos despedimos ya. Dice, un avión se desplaza a lo largo de la trayectoria hiperbólica que ilustra en la figura. Si la ecuación de la trayectoria es ta 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 ta, determine cuán cerca llegue el avión a una subida ubicada en el punto. Bueno, chicos, ¿Qué cosas se aplicaba en este problemita? Se están pidiendo la eh la distancia, ¿No? Determine cuán cerca en kilómetros llegue el avión a la subida ubicada en el punto cinco coma cero. O sea, están pidiendo en otras palabras la distancia mínima. No, Samantha, la distancia mínima. ¿Ya? Entonces, ¿Qué voy a hacer? Solamente pongo esto, ¿No? Igual. ¿Qué cosa me pides? La distancia, ¿Ya? ¿Cómo ya lo distancia? A ver un ratito, más grande esto. Veinticuatro, ya. La distancia. ¿Cómo yo la distancia? Raíz cuadrada. ¿De qué cosa? Diferencia de de abscisas, ¿No? Sería x menos cinco elevado al cuadrado, más eh y menos cero elevado al cuadrado. Me están pidiendo esta distancia. Me dicen que la distancia sea mínima, me piden, ¿No? Ya está. Entonces, si yo efectúo acá, yo efectúo acá, me va a quedar así. Eh el binomio, el binomio x menos cinco al cuadrado, ¿No? Lo desarrollo, tú sabes esto, x al cuadrado, menos diez x, más veinticinco, más y cuadrado. Listo. Pero se supone que ese que x coma y que yo estoy usando, es el x coma y de un puntito de la curva. Y como tú sabes, todo punto de la curva cumple con su ecuación, ¿Sí o no? ¿De acuerdo? ¿Cierto? Entonces, si yo quiero hallar, este, eh, quiero minimizar o quiero maximizar, yo debo tener la expresión a maximizar o minimizar en términos de una sola variable. Entonces, ¿Qué voy a hacer? Mira, lo que voy a hacer es esto. Le multiplicó por la raíz de dos acá, ¿No? Le multiplicó por la raíz de dos acá, que ingresaría al otro lado como dos, ¿Sí o no? Esto ingresa al otro lado como dos. Entonces, ¿Cómo dos? Sería acá pues dos, ¿No? Lo voy a pintar acá, a ver, este es dos, lo pinto acá como dos, ahí está, y ese dos lo copio para todos, ¿No? Acá por dos también, por dos, a todos por dos, ¿No? Acá sería también por dos, y acá por dos, ya. ¿Pero por qué por dos, profesor? Ah, es que mira, lo que pasa es que en la ecuación de la hipérbola dice dos y cuadrado. Y se me haría cómodo reemplazar mejor dos y cuadrado a reemplazar solamente una y al cuadrado. ¿Te das cuenta? Entonces, sigo con esta ecuación, voy al siguiente paso, y tengo lo siguiente. Acá ya tendría, eh, por ejemplo, veinte, ya lo voy a ordenar, esto sería veinte X, acá sería cincuenta, ¿Cierto? Y acá voy a hacer un cambio. Donde dice dos y cuadrado, voy a cambiarle. ¿Qué voy a poner donde dice dos y cuadrado? Allá. Ahí voy a colocar este X cuadrado más ocho. X cuadrado más ocho. ¿Listo, chicos? Entonces, esto de aquí reemplazó a y. A y cuadrado, a dos y cuadrado lo he reemplazado. ¿Ya? Y ahora sí, mi ecuación está en términos de una sola variante. ¿De acuerdo? Muy bien, ahora solamente me queda, este, agrupar términos. Agrupemos términos. ¿Cómo quedaría? A ver, ahí me voy a agrupar términos. Copio la ecuación. ¿Cuántas X cuadrado voy a tener? A ver. ¿Cuántas X cuadrado voy a tener aquí? Tendría raíz cuadrada. Tendría tres X al cuadrado. A ver, tres X al cuadrado. Menos veinte X. A más cincuenta y ocho. A ver, es correcto, chicos. Así está bien. A ver, dos X, tres X cuadrado menos veinte X más cincuenta y ocho. ¿Te queda? OK, Hans, gracias. Bien, muchachos. Ahora, como te están viendo la instancia mínima, entonces, ¿Qué tienes que hacer? Buscar un valor de X que lo minimice. ¿Sí o no? Un valor que minimice la expresión. Bueno, a estas alturas ya casi por terminar el curso tú tienes N recursos. Y la derivada es un recurso también. ¿Sí o no? ¿Han llevado derivadas, han hecho derivadas en álgebra? ¿Sí? Bueno, no es la única alternativa, obviamente. Se puede también buscar otro criterio. De repente completando cuadrados también lo puedo resolver. ¿No? Pero derivando es más rápido, ¿No, Luis? Claro, ¿No? Entonces, vamos a acabar. Entonces, ¿Para qué? ¿No? Para determinar, para determinar el valor de X que minimiza, minimiza a D, vamos, vamos a derivar, ¿Ya? Vamos a derivar, pero no vas a derivar todo, por supuesto, ¿No? Vas a derivar solamente la expresión, eh, el trinomio. Vamos a colocar esto, una R, ¿Ya? A R, ¿Ya, María? Tres X cuadrado menos veinte X más cincuenta y ocho. Esa parte es lo único que tú vas a derivar. Porque si te puedes derivar con el radical ya es otra cosa, ¿Ya? Te vas a tranquear demasiado, ¿Ya? Solo depende de este trinomio nada más. Entonces, derivemos. Ya, sería así. Derivada de R respecto de X. ¿Cuál es su derivada? Sería seis X menos veinte. ¿Sí o no? ¿Correcto, muchachos? ¿Queda claro? Y eso se iguala a cero. Entonces, de acá a despejar vas a hallar X es igual a diez tercios. ¿Qué significa eso? Que cuando tú reemplaces diez tercios, el valor de D va a ser mínimo, ¿No? Entonces, por lo tanto, mi respuesta va a ser así. Por lo tanto, D mínimo, el mínimo valor que me han pedido, este D mínimo, va a ser así. Copio esta expresión de acá arriba. No olvidemos que estaba por raíz de dos, así que cuidado, esto debe estar entre, ¿No? O por uno entre la raíz de dos. ¿No? Ahí está. Y ahí coloco a X que me ha salido diez tercios. Y acá le pongo diez tercios. A ver, ¿Qué pasó? Acá se fue para abajo. Ya, diez tercios. Y acá también le pongo diez tercios. Listo, muchachos. ¿Cuánto sale esto efectuando? ¿Alguien lo hizo? ¿Qué clave sale? Como siempre hay los chicos chancones ahí. Se adelanta. ¿Cuánto sale esto? Aproximadamente, aproximadamente. ¿Cuánto sale aproximadamente? Calcula ahora. Ya. Gracias, Fiorella. Tres coma cincuenta y uno me dice profesor. Gracias, gracias, Joan. Tres coma cincuenta y uno aproximadamente. ¿Ya? Bien, chicos, este modelo, el problema que acabamos de revisar ya vino en otra ocasión, pero vino con una parábola. Y el criterio de solución era la misma. Aplicar instancias de dos puntos, generar una cuarática. Los criterios que muchos profesores usan a veces que se ha de misión es completar cuarados. Porque no todos los estudiantes saben derivar y a veces hacerlo por derivadas hace que el estudiante que no lo sepa, pues, no lo va a entender, ¿No? Entonces, otra estrategia es completar cuarados. Para luego decir que se vino en el cuadrado, pues, es positivo, ¿No? Bien, chicos, ahí nos quedamos entonces, Gilder. Me despido, muchachos, hasta la siguiente clase con los chicos que van al examen de este IN. Nos retomamos la clase a las cinco y media. ¿Ya? Bien, el archivo ya lo estoy enviando entonces en un momento. Espere, no, si no me olvido, lo envío a las. Hoy lo envío sí o sí, ¿Ya? Ya. Listo, Gilder, nos estamos viendo. Hasta la próxima clase. Chao, chicos. No, profe, gracias. Nos vemos. Chao. 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 Chao.